La Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador El Salvador realizó una sesión de corte plena especial para recibir a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la visita del 59º periodo extraordinario de sesiones que se realiza en la ciudad capital. Uno es crear un acceso directo a través del link a efecto de incorporar en la página web de la Corte Suprema de Justicia el sitio oficial de la Corte Interamericana, es decir, que estén interconectadas ambas páginas. En segundo lugar, que exista un acceso directo a través de un link para facilitar la consulta de los cuadernos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la presidencia del juez Sierra Porto, la Corte inició una serie de publicaciones que se llaman cuadernillos jurisprudenciales que en pocas páginas resume la jurisprudencia de la Corte en diversas temáticas. Creo que esto es algo muy importante porque a veces se nos pregunta cuál es la jurisprudencia sobre control de convencionalidad o sobre violencia de género o sobre independencia judicial o sobre pueblos y comunidades indígenas o sobre garantías judiciales, etc. Entonces lo que ha hecho la Corte es sintetizar a través de unas cuantas páginas de las grandes líneas jurisprudenciales en estos 40 años de historia. El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, al presidir la reunión en pleno, manifestó. Muy bien. También es importante el hecho de que la Corte Interamericana realice este tipo de actividades, venir a realizar como esta, pues el 59º periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad? Y consideramos, tal como lo decía el señor presidente de la República, importante para la población para que pueda conocer de primera mano las actividades que ustedes realizan y cómo las llevan a cabo. También actividades de seguimiento y así como también van a realizar, pues, el evento internacional que estén incorporados a efecto, pues, poderle dar mayor participación y conocimiento a la población en general. También es importante recordar las buenas relaciones que siempre hemos tenido entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El señor presidente del órgano judicial, en su discurso, sostuvo que ya se tiene un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la sentencia vinculada al caso del Mozote y de lo cual la Corte Interamericana realizará una inspección, dando seguimiento a su labor en tutela de los derechos humanos. Lo importante es que, parte de poder darle a las víctimas, pues, la atención debida, también poder que estos casos no se resumen, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando, pues, la reparación, por supuesto, y creer, pues, de que necesitamos, pues, todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, y en este caso ustedes, pues, hacer lo suyo y nosotros colaborar. Además, los magistrados salvadoreños destacaron la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la justicia salvadoreña. El tema de grupos vulnerables, la Corte últimamente está poniendo mucha atención. El tema de género, estamos avanzando y queremos avanzar mucho más. No es un tema fácil, pero no imposible, y estamos dando esos pasos. Los colegas, señor presidente, mucho apoyo y mucho compromiso en el mismo. Y, de igual manera, en el tema de violencia, como poder dilucidar incluso los temas de desaparición forzada. Estamos comprometidos, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, normalmente en sucesiones, cuando tiene que estar resolviendo, están presentes los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y, obviamente, en el caso de la Sala de lo Penal, están permanentemente presentes, no solamente los instrumentos, sino que también la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como de la Comisión Interamericana. Este evento fortalece el trabajo y mantiene el compromiso de El Salvador en el tema de los derechos humanos. ¡Gracias!